y bueno comenzamos chicos el mini evento de fortnite está a punto de comenzar solamente quedan segundos va a ser aquí va a ser un mini evento no va a ser un evento final como tal con todo el peso de la ley con todo el peso del nombre de evento final no pero bueno va a ser muy brutal por lo que me han dicho por lo que me he dicho así que bueno vamos a verlo igual por aquí puede ocurrir cosillas cosillas por ahí interesantes así que vamos a verlo por aquí es más creo que ya está empezando bro así que guarda silencio presta mucha atención ojito ojito por ahí ojito eh ojito por aquí vale se va calentando eso y 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 vale 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 terrible explosión wow Ojo por aquí, ojo por aquí Wow Madre mía, Willy Madre mía Bro, esto es OMG, bro Na, 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 gente Pero bueno ¿Qué ha pasado por aquí, bro? ¿Qué ha pasado por aquí, bro? Y bueno Creo que ese fue El mini-evento Mini-evento Y bueno, ya está Creo que ya culminó La verdad no fue mucho Quizás Si me ponía un poquito más arriba Había un poco más Pero Bueno O sea, no estaba mal tampoco, eh Creo que esas explosiones no las he visto Durante mucho tiempo, eh Uy, acá está Vale, acá está la grieta Aquí fue la explosión Exactamente Bueno, ahora exactamente fue aquí Ahora vamos a ver Vamos a ver qué tal Qué residuos quedaron por aquí Quizás hay nuevas zonas, no sé A ver Ojito por aquí, la lava Ahí está Ahí está, la pillamos ahí, la lava Ahí está, perfecto Ok Supuestamente aquí había un jefe Seguirá estando el jefe Por aquí No lo sé, pero Pero no Así que vamos para arriba A ver, vamos a ver si está el jefe De momento queda así, eh De momento va quedando así De momento A ver, vamos por acá Se supone que acá debería haber un jefe Pero no lo está Así que Supuestamente Pues Ya no hay jefe por aquí Ah no, aquí está Aquí está el jefe Ahí sigue el jefe Así que Ustedes tranquilitos Aquí sigue el jefe Bueno, yo me quedo aquí Derrotando al jefe un rato Y pues termina aquí el evento Ya está Hasta aquí el evento Mini evento Como les he dicho Va a ser lo último Que vamos de esta temporada Así que recuerden Que el 15 de agosto Sí, exactamente el 15 de agosto Empieza lo que es La temporada de Marvel Así que mucho gino por ahí Conmigo será Hasta una próxima oportunidad Y Nos vemos, bro Cuídense mucho Adiós